Estrategia Estatal contra el coronavirus. Actualización en Veracruz. Muy buenas noches, les saluda Guadalupe Díaz del Castillo Flores. A nombre del Secretario de Salud, el doctor Roberto Ramos Alor, el día de hoy, 18 de octubre, les daremos el informe número 527 de la actualización sobre coronavirus en la entidad. Para ello, me acompaña la doctora Dulce María Espejo Guevara, jefa del Departamento de Vigilancia Epidemiológica, quien presentará la actualización de casos en la entidad. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctora Díaz del Castillo. Buenas noches. Iniciamos con el informe resumen del comportamiento de la pandemia en el estado. Fíjense, al día de hoy, son ya 253,831 los pacientes estudiados y atendidos en el sector salud con diagnóstico probable de COVID-19, 120,254. Han dado resultado negativo, 12,895. Permanecen como sospechosos y desafortunadamente, 14,123 enfermos han fallecido en 205 municipios de la entidad. Así también suman 120,682 los pacientes con resultado positivo al SARS-CoV-2 y ahora de ellos, 628 representan a los enfermos que tienen la COVID-19 activa. Y miren ustedes, como les mencionaron en la conferencia de anoche, aunque estos pacientes han disminuido, es importante que no se confíen y continuemos con las medidas de protección, dado que la transmisión continúa. Fíjense cómo la transmisión se encuentra aún activa en diferentes municipios de norte a sur del estado. El de Veracruz ahora registra 101 casos, el de Jalapa 67 y Coatzacoalcos 42. Así también otros como Córdoba, Zamaloapan, Orizaba, Poza Rica, Iztazoquitlán, Martínez de la Torre, Minatitlán, Pánuco, Boca del Río, Medellín. También San Andrés Tuxtla, Tierra Blanca, Emiliano Zapata, Pueblo Viejo, Cotáxtla, Fortín y Huatusco tienen pacientes actuales. De igual manera, Camerino Zeta Mendoza, Jaltipan, Río Blanco, ahora Soledad de Doblado, Tlaliscollán, Coatepec, La Antigua y Las Chuapas, en donde el SARS-CoV-2 está causando la enfermedad. Y otros municipios que también reportan movimiento en la transmisión son Rafael Delgado, Acula, Cozole Acaque, Izhuatlancillo, Mizantla, Papantla y Paso del Macho. Como les he estado comentando, la transmisión continúa. Recuerden que un caso con la infección por el SARS-CoV-2 puede contagiar a dos o más personas, en cualquier lugar en donde se encuentre, en el transporte, en el trabajo, en la escuela, en el hogar. De ahí la importancia de no bajar y continuar con las medidas de protección básicas tan comentadas en este espacio. Regreso la voz a la doctora Guadalupe Díaz del Castillo. Muchas gracias, doctora, por esa importante información. No olviden que a partir del día de hoy, la Secretaría de Salud Federal determinó que el semáforo epidemiológico para Veracruz se encuentra en riesgo bajo, es decir, en verde. Sin embargo, es importante mencionar que cada municipio deberá llevar a cabo las actividades permitidas de acuerdo al color con el que actualmente permanece su lugar de residencia. Para el caso de los municipios que ya se encuentran en un nivel de riesgo bajo o verde, todas las actividades están permitidas. Solo en el caso de los eventos masivos y entretenimiento podrán aperturar al 75% y al mes de permanecer en este nivel se podrá abrir al 100%, siempre manteniendo todas las medidas de protección. Asimismo, quiero recordarles que con el ingreso del Frente Frío Número 4 a la entidad veracruzana se prevén lluvias intensas, tormentas eléctricas y eventos de norte, por lo cual es necesario que sigan todas las recomendaciones y sepan cómo actuar antes, durante y después de dichos eventos. Miren ustedes, es importante identificar los lugares más altos, que no puedan ser inundados, así como la ruta de acceso a los refugios temporales. No olvide guardar todos sus documentos personales en una bolsa de plástico para evitar su pérdida o destrucción y evitar dejar solos a los niños y niñas o personas con discapacidad. Ahora bien, si se encuentra usted en la vía pública, deberá evitar caminar o cruzar por sectores inundados. Recuerde que aunque el nivel del agua sea bajo, puede aumentar rápidamente y desarrollar velocidades peligrosas. La preparación y la prevención son herramientas que pueden salvar vidas, por eso también se les pide permanecer bien informado a través de las autoridades y medios de comunicación, así como estar atentos a los alertamientos que emiten en conjunto Protección Civil y Conagua. Si requieren más información sobre las fechas de vacunación cerca del lugar en donde vive, puede visitar la página oficial coronavirus.veracruz.gov.mx, en donde diariamente se actualiza la información del comportamiento de la pandemia. Acuérdese de visitar siempre fuentes oficiales. También está a su disposición el teléfono 800-0123-456, al cual puede usted marcar en caso de requerir asesoría o aclarar dudas. Muchas gracias por su atención y muy buenas noches.